Hola y bienvenidos a un nuevo video de Juan Prueba A lo largo del año han surgido estos content creators que a mi me gustan mucho y son los foodies Haciendo contenido de comida, diciéndote dónde tienes que ir en Santo Domingo, a dónde no, cómo les fue, cuánto gastaron, que si 10 mil, que si no sé cuánto Sí, los comentarios pueden ser un poco locos de vez en cuando, pero al final del día ellos lo que quieren es darte a ti como viewer una experiencia con ellos Eso es todo y tú vas al restaurante si tú quieres Hoy yo voy a hacer un Juan Prueba con una de mis favoritas ¿Ustedes quieren un reto en la vida? Pónganse a buscar parqueo en la zona Es lo más, o sea, no hay, nunca he encontrado, ¿quién? No, no lo sé ¿Parqueo? ¡Juda! ¡Está lloviendo! Estamos llegando a buscar a mi invitada de hoy ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Cómo están? ¡Buenas! Dí hola, dí una vez ¡Ay, mi madre! ¡A ver si! ¡A ver si! ¡Es de una vez! ¡Aquí nos relajamos! ¿Cómo estás? ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Qué bueno! O sea, que me iba a dar una agüita aquí, pero... Mira, preséntate, diga a la gente quién eres tú ¡Ay, qué miedo! ¡Que yo soy tu fan! ¡Yo soy tu fan! Bueno, bueno, yo soy Joana, yo tengo una cuenta de Instagram, donde yo expongo experiencias que vale la pena conocer y que probablemente mucha gente o tiene miedo o no conoce. Exactamente, yo estaba hablando de eso ahora mismo, yo estaba diciendo que, Mirkina, me da tanta risa que a veces... ¡Ay, pero es muy muy moza! ¡Ay, Dios! ¡Me encanta, no me lo digas! Yo estaba hablando de eso ahora mismo, yo estaba diciendo que, Mirkina, ¿tú sabes qué pasa? Que a veces, todo content creators que están saliendo ahora mismo, hay muchos que comienzan el video diciendo, comiendo con tanto, y ya el video se torna como que los comentarios de la gente, diciendo que, pero por ese monto yo me hubiese comido tal vaina, y es como, me molesta. Condiciona mucho, condiciona mucho a la persona comenzar por el monto. Literalmente, o sea, yo no me dejan ni siquiera ver el video, porque ya yo sé, ya yo estoy pendiente a ver qué es lo que valen los 10 mil pesos. Exactamente, y a veces, sí vale la pena, porque son 10 mil pesos entre 8 gente, pero te dicen el dato de las 8 gente, al final, entonces para mí condiciona mucho, y yo no empiezo nunca mis videos diciendo, yo gasté tanto en tal comida, no, no, no. Me da demasiada risa eso, o sea, yo estaba como que, Mirkina, el año pasado... Pero solo estrategias cogen más vivo con loco, eso sí. Claro, mi amor, porque sea. Coge mucho vivo porque comienza, tú sabes que todo genera una, para Instagram toda una interacción, positivo o negativo es una interacción, entonces genera mucho comentario negativo de gente, que ni ha terminado de ver el video. No, tú sabes. Y comienzan a hablar, pero creo que ese es el punto, que cojan mucho view, aunque no sean tan buenos. Me da muchas ganas a eso, pero de verdad que te invité porque de verdad que tú eres una de mis favoritas en esta categoría, de verdad que para mí es increíble, y yo vi que tú viniste a este restaurante ya. ¿Has probado la comida haitiana? Yo no lo había hecho. No sabía lo que me estaba perdiendo. Sí, y también fue súper polémico por el tipo de restaurante que es, la nacionalidad que es, la comida, yo creo que no, que yo conozca, no hay como tantos lugares con ese mismo concepto. Vamos a probar, bueno, yo voy a probar un restaurante haitiano. Y una pregunta, ¿qué es lo primero que a ti te gusta de los restaurantes? ¿Cómo que, qué es lo que tú de verdad? Lo primero que yo me fijo o lo que más me gusta, lo que más me llama la atención. Las dos cosas. Ok, lo que a mí más me llama la atención, no solamente de un restaurante, de un negocio, de un salón, de lo que sea, de una ferretería, es el servicio, cómo te traten, cómo te reciban, qué tan bien tú te sientes en ese sitio. O sea, ¿tú has visto a ese muchachito ahí arriba? Sí, pero no hay. ¿Cómo no? O sea, yo he visto, yo creo que sí. Eso es como para vigilar un espantapá. Está como creepy, está muy creepy, en verdad. ¿Te imaginas de noche? Bueno, decía que el servicio, el servicio en cualquier tipo de empresa, para mí es lo primero, es lo que yo más juzgo. A veces la comida está buenísima, pero te están atendiendo con una cara y con un pasalí de ti. Para mí esa no es experiencia. Yo tengo muchos cuentos de cosas. Eso es horrible, y aquí yo quisiera que incentiváramos más el servicio, porque aquí hay mucho por ofrecer, mucha comida y trago chulo y bueno. Aquí se come buenísimo. Uno que ha viajado, que ha tenido la dicha de viajar. Aquí se come muy bueno. Aquí se come bueno. Y muy complementado todo, o sea, son como platos súper elaborados, con mucha vaina. Y aquí daña establecimientos, el mal servicio que dan. A veces tú no quieres volver para que no topate con una gente a la que tú le echaste un bocho porque te trató mal. Ay, mi madre. Y lo que yo primero veo, yo creo que es la ambientación, como que cómo se ve, si va muy de acorde con lo que está presentándome en Instagram. Porque por ahí es que casi siempre yo me llevo, yo comienzo a guardar sitios que me salen por publicidad. Claro. O porque me lo mandaron, me lo recomendaron, y yo los guardo. Y entonces me gusta que haga mucha consonancia, que todo sea como un concepto, una experiencia, todo junto. Que todo tenga que ver. Entonces creo que eso es lo primero. Qué nice, qué nice. Pero uno se vuelve muy jodón con el tío. Sí, yo la verdad que yo tengo este problema, que yo cuando voy a un sitio y me gusta mucho, me caso como por ser. Ay, Dios mío, yo también. Ya yo estoy que mira, de verdad que yo no quiero experimentar tanto para no tener una cosa. Estoy teniendo problemas con los delivery, estoy harto. La comida llega demasiado mala, las plataformas de delivery aquí. Tengo muchas cosas. No cuidan los detalles, no cuidan los detalles. Tengo muchas cosas que decir, pero prefiero ya nada. Vamos al sitio. Ok, vamos a comenzar con un trago de ron de té. Claro que yes. Sal. Mi amor, pero una fresa de... Una fresa. Es como sandía. Ah. No, yo digo que es fresa. Ya que sí. Vamos a botar. Es fresa o sandía, comenten aquí abajo. Ustedes que lo están probando también. Está muy bueno. Está muy bueno. Es fresa. Me gustan los tragos dulces. No, mojota. Una pregunta. ¿Es fresa o sandía? Sandía. Ay. No puede ser. Bueno. Ya comenzamos. Tengo que sacar tus chismas. ¿Cómo tú le llamarías a esto? ¿Bollito? ¿Croqueta, bollito, qué es? Sí, como una croquetica. Sí. Yo confío. Y es fino. Yo me lo iba a comer con los gallos. Si no, me lo paso. Esto no le echaste a la cosita. Ah. Esa cosita croquetica. Eso pica. Eso arepita. Esto es una arepita. Te lo juro, permita, que esto es una arepita. Esto es una arepita haitiana. No hay quien me diga que no. Ni que sí. Lo dije yo ya. Estas son todas las caras que ella pone detrás de los videos. Cuando ella no sabe. Y la edito. Y la edito porque yo soy una falsa. Vamos con un ceviche ahora. Yo no puedo con tus caras. Yo no soy muy pescadera. ¿No me pesco? No. ¿Los vamos grabando? Ven aquí, ven para que salude. No. Ven, ven, que tú eres buena moza. No, esa cosa que pasa. Para mí todo va a estar buena. ¿Tú crees? Esa es la 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 la. ¡Vamos! 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 ¡Excelente! En general, ¿qué te pareció la experiencia? Yo creo que fue buena, yo creo que fue buena. Estaba esperando algo más explosivo, algo más exótico, pero yo también. Yo estaba esperando como... No sé. Como que fuera como... Entonces nada, hasta aquí el Juan Prueba. Gracias por ver este video. Sigan a Brujuleando Johanna en todos los lados. Por fin. Arroba brujulean punto yo. Nos vemos la semana que viene. Bye.